Siendo el gobern Ricardo, emperador de Bravia Se enamoró de Cici, dulce y bella la muchacha Ella también amaba a su Ricardo encantador Sentía un deseo y gran pasión y su morada era el amor Cuando se quisieron casar los reyes se opusieron Porque Cici era una bondad pero humilde era su hogar Los reyes al joven emperador lo mandaron a buscar Para decirle que les era imposible aceptar Tan grande era su amor que no lo podían dejar Lo abandonaron todo y se fueron a otra ciudad Viviendo en el negocio allí un día les llegó una carta Que Rojama fue el más pronto se lo pide el rey de Bravia Resultó que ella era hija del rey de un país cercano Que por motivos del destino no creció a su lado Ellos regresaron y allí fueron recibidos Por los reyes que los bendigaron y con estos nombres lo aclamaron Y por siempre lo llamaron Si se espera triste, Ricardo emperador Los reyes fui opuesto a lo que un día resultó Si se espera triste, Ricardo emperador La unión de un gran amor que por entero se entregó Si se espera triste, Ricardo emperador Si se hermosa emperatriz y Ricardo emperador Si se espera triste, Ricardo emperador Si se espera triste, Ricardo emperador Será que no quiere Holland ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!